Mariano, buenos días. Nos hemos colado en su casa. Muy bien. Buenos días. Muy bien. Estaba leyendo. Pues estaba leyendo un poco, estaba leyendo a Carlos Ruiz Zafón, El juego del ángel, que ya le tengo hace algún tiempo, pero con esto de estar ocupado, pues a veces no tiene suficiente tiempo para leer, ¿no? Y me gusta leer. Y eso es lo que estaba haciendo, aprovechando la mañana tan agradable que hace. Nos invita a sentarnos con usted en su jardín. Con nada más, venga. Lleva ya dos años aquí en Marcilla de Campos viviendo. Dos años desde que me jubilé, sí, un poco largos, pero dos años. Siéntate, por favor. Muchas gracias, Mariano. En el césped y en la silla. Y nada, pues a las mañanas hago mis cosas, ¿no? Por aquí de atender la casa, preparar un poco la comida, el aseo y demás. Y luego aprovecho, si hace bueno, como ahora, pues a leer un rato entre sol y sombra, aunque lo primero que suelo hacer es pasear, ¿no? Con el fresco, puesto que luego ya con el calor hay que estar más recogidos, ¿no? Y este es un buen lugar con sol y sombra para estar disfrutando de la lectura. Esta era la casa de sus padres. Esta era la casa de mis padres, sí, que trabajaron en Dueñas, un pueblo próximo a Palencia, en el Servicio Nacional del Trigo, cuando se fundó. Tenían la agricultura aquí en Marcilla y tenían la casa de Labranza, ¿no? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, en el pueblo. Este es el centro cultural, por aquí se entra. El centro cultural, vamos, creo yo, porque yo no soy de aquí. ¿De dónde es usted? Vamos, soy de población de Campos, pero vivo en Piña. En Piña de Campos vengo todos los días en bicicleta, hago 13, 13, 26, luego por la tarde vuelvo a venir a acostarla y luego viene María por mí y vuelvo a ir a bicicleta. ¿Tienes que tener las piernas duras de tanta bicicleta? Pues sí, sí, las tengo duras, sí. Y además, cuidándose un poco se adelgaza también bastante, cuidándose, ¿eh? No vale solo bicicleta, bicicleta y adelgazas, no. Hay que cuidar, si no te cuidas, malo. ¿Ya habéis hecho las labores y a darle? Ya darle, las cartas. ¿Y qué les queda ahora de hacer? Pues ahora hacer la comida, luego. Comer, señor Bacón, hay que hacerle comer. Comer, hay que hacerle comer. Comer, hay que hacerle comer, hay que comer. Bueno, ¿cómo era Marcilla de Campos hace años? Oye, ya te digo, ha sido, bueno, parece mentira los que sigamos ahora y los que éramos eso. Dicen que se ha habido dos iglesias, ¿eh? Pero yo no lo he conocido. Lo que he conocido ha sido por dos ermitas. Una aquí en el pueblo y otra en San Marcelo, que es donde están las bodegas. Ahora, el santo se conserva en la iglesia y ladrillos y tejas y madera y eso, parte de ello en mi casa, en una panera y otro en una nave de una era. Era la vez que me llevó Castorino. ¿Todas las casas abiertas? Todas. Pues sí. Ahora ya en verano da gusto, ¿eh? Muchos niños están de por venir, pero en verano está muy bien Marcilla. Muchas veces en los pueblos sorprende ver gente joven. Buenos días. Buenos días. ¿De aquí, de Marcilla de Campos? No, de Villamuriel. ¿Tu familia sí que es de aquí? Mi padre. ¿Y viene a pasar verano, fines de semana? Sí, verano, fines de semana y si puedo festivo. Por un lado las mujeres y por otro los hombres. ¿Y está parado? Sí, sí, por si acaso, ¿eh? Por no ser que nos peguemos. ¿Y eso? No, 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 no. Eso es igual que eso. Un resplazo. ¿Qué es eso de ahí? Eso es que viene uno, un señor y lo puso ahí. Un señor de aquí, no es hijo del pueblo, está casado con uno del pueblo, se ve que lo había visto en algún bar o alguna cosa y lo puso, ¿sabes? Y el que no pague es la carga. El que no paga. Se despachaba los mismos socios. Despachaban aquí en el mostrador. Entonces puso eso para que no se quedarían con el dinero. ¿Qué tal es su vida por aquí, por Marcilla? Bien, 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 aquí. Aquí estamos, pasando las vacaciones. Señor, de Marcilla no somos más. Este y yo, ¿eh? Estos son los dos. ¿Y dónde son ustedes? Yo soy de aquí. Yo soy de población, de campos, pero de residentes en Marcilla estoy yo. No hay más. De aquí, ¿eh? Entonces estamos en la mesa. ¿Usted va también tranquila por aquí? Aquí estamos, aquí estamos, en Marcilla, hasta que no se entierren. No tienen ni idea, ¿no?, de irse del pueblo. Claro. Están muy tranquilos, ya todos jubilados. Aquí sí. ¿A qué se han dedicado ustedes? ¿Al campo, a las traves del campo? Aquí no hay miedo de que nos pillen ni nada, nada. Aquí tienen que venir por arriba, solo. Claro, aquí tienen total seguridad, se conocen todos. Estos dos son industriales, han sido industriales, ¿eh? Y nosotros somos de campo, ¿verdad, Moisés? Ven, si estuve en Alemania, ¿eh? También. ¿Tuvo que irse a Alemania? Busca un trabajo. Si tuvo que ir del pueblo. Cinco años estuve, inmenso. ¿Alemania o Marcilla de Campos? ¿Con qué se queda? En Alemania. ¿En Alemania? Sí. ¿Eso por qué? Cinco años y medio me he tirado. ¿Ahora qué prefiere? ¿Alemania a Marcilla? Esto, más de cuarenta años. Repartan, les dejamos jugando. Gracias. Hasta luego. Paola. 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 ¿Cuántos moteros se van a reunir hoy aquí? Pues mira, ahora mismo inscritos hay 500, más luego los que aparezcan de que no se han reinscrito ni nada, que no tenemos ni idea. Pero vamos, hemos calculado que sobre unos 600-650. ¿Qué diferentes puntos de España? Pues mira, vienen del País Vasco, Cantabria, Asturias, León, Valladolid, Madrid, Valencia, Burgos, o sea, de casi toda Castilla y León y sobre todo de Cantabria. ¿Por qué está quedada motera? Pues porque mira, la familia de Marta del Castillo, aparte de que veranean aquí, los abuelos descienden de aquí, del pueblo. Entonces tenemos amistad con ellos y como andan buscando fondos para poder llevar el caso al Tribunal Supremo y a lo de Estrasburgo, ahora de lo del Cuco y todo esto, pues para recaudar fondos para la familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde vienen? De Valladolid. Bueno, vienen aquí con un fin solidario. Con un solidario, claro. Ayudar a la familia de Marta del Castillo. Que se haga justicia, sobre todo. Hombre, por supuesto, eso es lo que intentamos. Que se haga justicia, por lo menos con esta quedada motera, es lo que pretenden. Pues sí, eso es lo que pretendemos todos, a ver si se hace un poco de caso, si se hace un poco de justicia. Desde Santander, Cantabria. Una quedada motera con fines solidarios. Sí, sí, no podíamos faltar, por supuesto. ¿A Marta del Castillo y a su familia? Efectivamente, sí. La verdad es que a poner nuestro pequeño granito de arena, todavía creo que falta bastante gente de llegar. El día acompaña y demás, pero bueno, aunque hubiese llovido, hubiese nevado, aquí habremos estado, por supuesto, con la familia Marta del Castillo. La familia de Marta del Castillo. El Castillo desciende de aquí, de Marcía de Campos. José Antonio, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Usted es el abuelo de Marta. Sí, soy el abuelo por parte de madre de Marta del Castillo. Y bueno, hemos pasado algunos veranos aquí. Yo he estado de paso, he estado circunstancialmente dos o tres días aquí, como máximo. Y bueno, la familia, pues, en esta calle creo que toda la calle es de la familia por parte del padre de Marta, ¿no? Y claro, también hemos venido y hemos querido entrar aquí con la idea de, bueno, saludar al señor alcalde, que creo que también es el promotor de la, con el club de moteros, de esa manifestación que hubo aquí de moteros recientemente, ¿no? Y bueno, nos une ya, sentimentalmente, nos une también muchos recuerdos de este pueblo, ¿no? Porque mi nieta pasó muchos veranos aquí. Vamos a ir paseando, José Antonio, se le parece. Marta del Castillo en verano venía a pasar unos días aquí. Sí, exactamente, ya venía los veranos, cuando fue las vacaciones su padre y demás. Pues, yo venía aquí a pasar una temporada aquí, una temporada de vacaciones. La pasaba y se divertía mucho porque es un pueblo muy tranquilo, muy entrañable para ellos, porque por eso sé que toda la familia de, la familia de Panamá, que tenía, porque su bisabuelo, por lo visto, estuvo en Panamá, en la construcción del canal y desde entonces se ha quedado el apellido de los Panamá, ¿no? Porque yo la primera vez que vine aquí pregunté por los Panamá y me dijeron, ¿pero cuál de ellos? Dice yo no, dice es que son muchos, una familia muy extensa, que, bueno, se trasladaron a Madrid, y me hizo un negocio y sus casas en Madrid, y esta señora, que es la madre de mi yerno, pues fue para Sevilla, ¿no? Y de allí procedemos nosotros también, aunque yo procedo de aquí, de Cantabria, pero mis hijas, no, mi hija nació en Alemania también, y bueno, todos los niños y demás, pues tienen amigos aquí y tal, ¿no? Y estas son las casas que tenían ellos, esta es una casa de un tío reino, esa era la casa de los abuelos, la roja esa, y ellos han alquilado la otra, la que le sigue, ¿no? Los padres de Marta del Castillo en verano vendrán también aquí a pasar unos días. Sí, sí, exactamente, ahora primero del mes de agosto, pues vendrán para acá a pasar unos días con toda la familia que viene de Francia, de Madrid y tal, y se reúnen todas las familias aquí en este pueblo, ¿no? José Antonio, ¿qué dura puede ser a veces la vida? Pues sí, la vida es muy dura y sobre todo cuando falta un ser querido, como era mi primera nieta, que bueno, ya sabes, cuando tienes una primera nieta, pues te vuelques en ella, ella ha sido mucho de nosotros también, porque se ha criado en casa, como sabéis, con esta vida moderna que llevamos, los padres tienen que trabajar, y entonces, pues ya sabes, dependen de los abuelos, el de Iván, la traer al colegio, a la guardería y demás, ¿no? Y claro, son recuerdos y muy duros, muy duros para nosotros, que estamos, en fin, esto no se te borra nunca de la mente, ella, porque ya digo, era una chica muy querida, no solamente por la familia, sino por todo su entorno, porque era muy abierta, muy cariñosa, era amiga de sus amigos, y en fin, ya da la casualidad que han coincidido con estos asesinos, y bueno, y ahora el dolor que tenemos es que no aparece, ellos son culpables, pero nos dicen dónde las llaman, y como sabéis, pues se buscó por el río Guadalquiví, unos 80 o 90 kilómetros que tiene de recorrer los ríos, luego un vertedero de basura, luego hemos estado haciendo excavaciones también en el entorno de la novia de este asesino, que es una zona de Sevilla, lo llaman Pueblo de Cama, y bueno, y allí hemos estado buscando, y seguimos buscando por allí, pero estamos buscando como el que busca una buca intracada. ¿No es posible que no hablen? Nada, se han entrocado de tal manera que no hablan. ¿Es posible que la policía no pueda lograr que ellos...? Bueno, la policía ha hecho su trabajo, aunque en principio no estuvo muy acertado, ¿no?, porque no acudieron inmediatamente, como el protocolo dice, que cuando desaparece un menor, o una persona mayor, que sus facultades mentales no están muy buenas, pues hay que actuar inmediatamente, y esto va a actuar bastantes horas después, de tal hecho unas treinta y tantas horas después. Y claro, eso dio márgenes a que todos ellos, hasta su detención, que fue a los 21 días, pues dien margen para hacerlas desaparecer y no sabemos dónde. ¿Qué es lo que pasa? Que también la justicia está cortita en nuestro país, desgraciadamente, la justicia no hay justicia, porque se está viendo evidentemente que todos los meses, o todas las semanas hay asesinatos de género, de todo, ¿no? Y bueno, ellos saben que matar a una persona es muy barato y a los tres días están en la calle. Eso es lo que más duele, porque cuando hay una condena, sabéis que nosotros cogimos firma y demás, con idea de que se impusiera otra vez la cadena perpetua, pero revisable. Parece que nuestro ministro de Justicia, que en su día nos prometió, no el ministro, sino el presidente Rajoy, nos prometió que si entraba en el gobierno, pues instauraría otra vez la cadena perpetua, revisable, como lo tienen muchos países europeos, ¿no? Pero parece ser que ahora mismo la cadena la van a poner, pero solamente para el terrorismo, como si lo demás no fuese terrorismo. Nosotros consideramos que es un terrorismo también, el asesinar a una mujer, por desavenencias matrimoniales, la desaparición de niños, y bueno, estamos viendo día por día, últimamente el caso de Córdoba, que no aparecen los niños por el propio padre, ¿no? Entonces eso es lo que nos conmueve y nos lleva a seguir luchando, para que, bueno, de alguna manera, las sentencias se cumplan íntegras. No que te echen 20 años y el otro día está en la calle, pero que el otro día está en la calle. Las cicatrices, José Antonio, no se cierran. No, las cicatrices nunca se cerrarán, nunca, nunca. Esto es un dolor que llevamos y, bueno, esa cadena perpetua que solicitábamos, la estamos sufriendo nosotros, las víctimas. No solamente por parte nuestra, pues es parte de todas las víctimas que hay en el país, ¿no? Ya sabéis que hay muchísimas. Y entonces, claro, eso te lleva y te marca para siempre. Eso te queda marcado para siempre. Cuando éramos una familia muy feliz, tranquilo, y bueno, pues ya estamos todos muy desorientados, en fin, no descansas, ¿qué quieres que te diga? En fin, un montón de cosas de estas que eso es imbordable. Todo esto tiene que agotar. Sí. Hombre, llega un momento que te agota, pero la opinión pública y ese cariño que, mira, ahora vengo de Salamanca y anoche, paseando por Salamanca, unos amigos que tengo allí, bueno, pues la gente se acercaba y me daban ánimo. Y eso es lo que te levanta para seguir la lucha, ¿sabes? Eso es lo que te impide que te metas en casa y te arrincones. Esa lucha, pues la tenemos que estar aquí. Marcía y el campo se intentaron un poco, ¿no?, evadirse, encontrar esa paz. Sí, hombre, claro, nosotros necesitamos tener en cuenta que nosotros, constantemente los medios, a los cuales estamos muy agradecidos, porque gracias a vosotros, bueno, este caso nuestro en España, pues se ha movilizado mucho, ¿no? Y entonces, sí, necesitamos un momento, un descanso, y ese descanso pues lo encontramos aquí en estos pueblecitos que son tan extrañables, un sosiego aquí, una tranquilidad enorme, y bueno, los padres pues vendrán a relajarse aquí y nosotros iremos para otro sitio. Y con un recuerdo imborrable de Marta que siempre lo llevan. Que siempre lo llevan en el corazón, sí, sí. Así. Mucho ánimo, mucha fuerza. Muchas gracias a vosotros y, en fin, lo paséis bien también por aquí. Gracias. Oye, esto es vosotros, Marta. Aquí la tenemos. Esto te mueve mucho, te duele muchísimo, pero hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, pues ya veis cómo están las cosas. Nosotros queremos, sobre todo, que si hay alguien que se ha inculpado de la muerte, que nos diga dónde está. Y si no, esta persona, pues que no salga de dónde está. Esta y los que la han implicado, claro, porque tampoco tiene que pagar uno los cascos rotos de que se supone que ha habido cuatro o cinco personas ahí que han estado implicadas. Porque así es. La verdad es que se portan muy bien los moteros, los druidas. Les tenemos que agradecer que hayan hecho esto. Y sobre todo para que Marta no se olvide, que seguimos luchando, que esto tiene que seguir. Sobre todo para que se haga justicia. ¡Hala, no está para estar con los jóvenes! Bueno, que está bien. ¡Hala, ahí! ¿Para aquí? Y aquí en Marcía de Campos está el motoclub druidas. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, pues bien estamos. ¿A qué tradición motera? Hombre, desde hace tiempo sí. Nosotros cumplimos ya este fin de semana que viene 22 años. ¿22 años ya? 22 años cumpliráseis el aniversario del motoclub. ¿Cuántos moteros se pueden llegar a reunir aquí, por ejemplo, un fin de semana? ¿Un fin de semana? Pues depende. Hay veces que estamos 50, otras veces estamos 100, otras veces estamos 200. O sea, otras veces estamos media docena. O sea, depende de la gente donde pueda ir o donde vaya o si no tienen nada que hacer, pues se acercan hasta aquí. Un motoclub muy dinámico que no para. Porque alguna quedada ya no ha organizado y además con mucho éxito. Hombre, procuramos hacer cosas para que la gente vea que hay movimiento, que el pueblo vea que el motoclub hace cosas. Y mayormente porque es lo que nos gusta. O sea, lo de parar quietos, sobre todo aquí el elemento no nos deja estar quietos nunca. Bueno, hay que moverse, ¿no? Y sobre todo ese poder de convocatoria que tuvieron en la quedada a favor de Marta del Castillo. Sí, bueno, pues una familia que es de aquí del pueblo. Nosotros particularmente nos llevamos muy bien con ella. Y entonces tuvimos la idea de hacer una cosa de esas más que otra cosa para que no se olvide lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, pues al ser de aquí ellos, lo organizamos aquí. Y la verdad es que la gente ha respondido muy bien, salió muy satisfecha, muy contenta. Y nosotros por nuestra parte, pues exactamente lo mismo. ¿Por qué este motoclub aquí en Marcia de Campos? Mayormente circunstancias de la vida. O sea, estuvimos viviendo en Galicia durante 12 años. Y luego decidimos volver a juntarnos todos porque mis padres estaban en Palencia. O sea, nos habíamos separado un poco la familia. Encontramos esta casa donde podíamos vivir todos juntos pero no revueltos y decidimos venirnos para acá. ¿Está abierto al público? No, esto es privado totalmente. Entonces, hombre, si viene alguien conocido o agente del pueblo, lógicamente pues le dejamos pasar, ¿no? Porque, digamos que ahora, abierto al público, solamente hay dos fechas en las que se hable para la gente del pueblo y el que se acerque por aquí, que es en las fiestas del pueblo. Por eso, el alcalde nos dijo que si podíamos abrirlo y en Navidades. El resto del año es totalmente privado, pero vuelvo a decir que si viene alguien conocido, algún amigo o alguien de afuera, pues le dejamos entrar, lógicamente, para que lo conozca más que otra cosa. Se preparan buenas fiestas aquí. Un mensaje de lo que se puede. Un mensaje de lo que se puede. Un mensaje de lo que se puede. ¿Cómo es la vida de un motel? Pues depende. Ahora con la crisis, jodida. Cuando puedes te vas a las concentraciones, te vas de viaje, pero ahora como estamos igual que todo el mundo, bastante fastidiados, pues sales lo que puedes, mantienes la moto a trancas y barrancas y procuras disfrutar de lo que te gusta. ¿Mantener una moto como esta supone mucho dinero? Hombre, al cabo del año, entre el seguro, el rodaje, ruedas, cambios de aceite y demás familias, sí sale por una pasta. Luego estas, por ejemplo, son más baratas de mantener que las motos de carretera, pero sí sale... en estas no mucho, pero en las de carretera y todo esto sí sale bastante caro. ¿Cómo es la pose de un motero? Mira. ¿Esta? Esta, es la pose del motero. No, te falta el vaso. Solo que con el vaso en la mano, que no le tenemos en esta ocasión. Que les vaya muy bien, muchísimas gracias, nos han encantado las instalaciones, ¿eh? A vosotros. De vez en cuando se pegaron un baño, ¿no? Hombre, casi todos los días. Mira, a partir de que la hemos llenado esta semana, ¿eh? Ya, hasta que acabe la temporada. Adiós. Bueno, aunque seamos moteros, también solemos rezar de vez en cuando, entonces tenemos capilla y todo para que... ¿Cómo creen? ...admirarla. ¿De verdad que vienen a rezar aquí? Bueno, alguno que otro sí. ¿Y por qué esta capilla? Bueno, lo han querido mantener. Bueno, esta capilla estaba con la vivienda, entonces fue el único lugar que no tuvimos que tocar absolutamente nada, ni arreglar nada. Está tal y como nos la encontramos. ¿Qué tradiciones había aquí en Marciá de Campos? Pues aquí lo mucho que había era jugar al frontón, a la pelota. Ahí todo el tiempo jugando. Y de chavales, pues a correr a los galgos, a la pionza y a todas esas cosillas de aquí. A correr a los galgos, a cogerse, a las heras, a ver quién corría más. ¿Había dos bailes? Pero un año solo. Uno en esta casa, en esa puerta, y el otro ahí a la vuelta. Uno de ricos y otro de pobres. ¿Era así o no? Mayormente. Pero que las chicas las llevamos el 90%, por decir casi más, los pobres. Pobres, no pobres. O sea, porque hambre no hemos pasado. Porque hambre mayormente no se ha pasado. ¿Y qué nos pasaba a los que tenían más dinero con las mujeres? Pues, nada, fue un acaloramiento porque nos cerraron el baile y entonces ya unos eran partidarios del que nos lo denunció y otro pues no nos gustó. Se llamaron a la Guardia Civil y todo. ¿Sí? ¿Hubo lío? No, no hubo lío porque no le hablábamos. Nos cerró el baile. ¿Por qué os cerró el baile? Porque tengo la mujer enferma, no lo puedo tolerar. Que si la mujer se me muere, os voy a dar. Pero hay un acaloramiento, pero no fue más. No hubo nada de nada. ¿Cómo era toda esta zona antes, hace años? ¿Dónde estamos ahora? Pues aquí, esto era un barrancal. Aquí habrán metido así de tierra, todo a Buebra. O sea, a Concejo, que llamaban, lo bajaban de ahí de las bodegas para igualar un poco. Aquí viene una tubería, una cantarilla. De todo el pueblo, da la vuelta por ahí. ¿Y allí, en esa zona, había un pilón? Un pilón de lo más bonito que puede haber. ¿Qué van a pasar por aquí? Un pilón de piedra machimbrada, que se llama. Si lo sabréis lo que es piedra machimbrada, es así. Y entra la otra cuña así. Sin cemento ni nada. Al menos, entraban a la presión. Era un pilón. Ahí en eso. De la pila aquella para acá. También sacaron un cantar, cuando quitaron el pilón. ¿Y cómo era ese cantar? Porque eran los chavalos, hijos míos, sí eran de los de la cuadrilla, del cantar. Era el... Tienes que hacer memoria, ¿no? Salían el culo, que aquí nos... Todos a pilón. Y las abejas y todo eso. ¿Por allí iba el cantar? Sí, le sabía, pero no... Sabía bastante. Pero como yo ya era mayor, ya no... En este caso, sin embargo, los hijos sí. La factura, mi suegra, la llevé a la estación. El señor factor me dijo, y esto no facturo yo. Au, au, porque si esta mercancía la llegara a facturar, una vez entre de marcha se podía escarrilar. Au, au, se lo pido de rodillas, que la facture por Dios. Mira que tengo en mi casa, que tengo metida la revolución. Au, au, siempre me traí mi suegra. Era cantado de mal humor, porque chocó el otro día con un autocamión. Au, au, el porrazo fue de muerte y el que me suegra llevó. Ella no se hizo nada y el coche se estoso. Au, au. Buenos días. Buenos días. Qué alegría tiene. Mucha, mucha, mucha. ¿Qué canción es esta? Esta es la que cantábamos antes, por ahí, a las chicas. ¿Y las chicas se enamoraban o no? Sí, algunas, otras no, según. ¿Son así muy duras las mujeres de Marcía de Campos o qué? Sí, sí, han sido muy buenas todas, todas. Muy buenas, muy buenas. Muy guapas. Muy guapas todas. ¿Usted sí que es de aquí, de Marcía de Campos? Sí, sí, sí. Soy de aquí nacido y criado y todo. Ajá. Y ahora estaba dando un paseo. Sí, estoy dando un paseo, estoy dando un paseo para aquí. Ajá. Maribel Ruiz y Maribel Earte. Os voy a enseñar un poco esta casa. Es una casa antigua, muy antigua. No vais a ver ni jacuzzi ni nada moderno. Es todo, pues, muy rústico. Pero, bueno, a ver si os gusta. Es nuestro pequeño rincón y, vamos, nos sentimos muy orgullosos de este sitio. Aparte que el pueblo nos encanta. Habéis visto que es muy bonito. Pues, si me seguís, os la voy a enseñar, ¿vale? Este es el interior de la casa. Ya veis que es muy rústica, muy rústica, muy rústica. Y voy a enseñaros. Ahora, en la parte derecha está el despacho. Aquí tengo que deciros que es muy bonito. Ya veis los techos. Bueno, pues, tienen figuras. Aquí veis que ha quedado ese trocito sin pintar, sin restaurar, porque es un signo masónico. Entonces, se cree que hay signos de la masonería. Está comprobado, ¿eh? Entonces, lo hemos dejado así. Y se cree que hace muchos, muchos años aquí tuvieron que habitar masones, por los signos que hemos encontrado. Y, bueno, pues, esas cortinas, también os quiero decir esto. Esto es de una casa súper antigua del pueblo y tiene muchísimos años. Os hablo así como casi, casi 150 años o más. Bueno, todo es, pues, como muy antiguo. Esto es una mesa de maestro, porque mi marido es maestro. Y, bueno, pues, son todo cosas, no tienen valor, pero para nosotros sí. Un valor sentimental también, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tiene esta casa, Maribel? Pues, no te sé decir, pero por lo menos 300 o 400 años sí tendrá, ¿eh? Esto es la sala de la estufa. Aquí abajo hay gloria, que ahora os digo por dónde está la gloria. Entonces, en invierno encendemos la gloria y aquí se está como muy calentito. Aquí es donde pasan gran parte del tiempo. Aquí pasamos gran parte del tiempo. Pero ya veréis que en la casa es grande, estamos... A mí me gusta mucho la restauración y estamos continuamente danzando para otro. Bueno, esta es una habitación. Y, bueno, todo son cosas como antiguas. Los cabeceros, esos, ves que son madeos. Son cosas que hemos encontrado, pues, por ahí. Hemos comprado también algunas cosas y hemos restaurado otras. Y aquí abajo está el enroje. Veréis una puerta que es lo que va a dar a esta otra sala que visteis antes, que es la sala de la estufa. Es la gloria. Aquí se enroja. Esto tiene muchos años y entonces está en invierno muy calentito. Está justo ahí en el suelo, ¿no? Está justo aquí en el suelo. Y ustedes abren y se enrojan. Y se enrojan. Ajá. Bueno, y un calor aquí en toda la casa en invierno. Sí, sí, sí. Y luego encendemos esta otra chimenea de la cocina. Y, bueno, la verdad es que, sabéis que Castilla es fría. Pero, bueno, intentamos pasar el invierno lo más suave posible. La cocina, que además ha estado guisando, ¿no? Por lo que vemos. La cocina, sí. He preparado... Bueno, una amiga de Belilla viene del río Carrión, ¿eh? Y os he preparado una tarta y un roscón, que es que tiene un arte culinario impresionante. Bueno, ese baúl que veis ahí en la escalera, veis que tiene una foto. Bueno, pues esa es de Mariano, que es el dueño de la casa. Es mi marido. Y es de cuando era pequeño y tiene un recuerdo especial. ¿Trabaja en Aguilar, él? Trabaja en Aguilar, sí, con los ancianos de Aguilar, en el Centro Día de Personas Mayores de Aguilar. ¿Ves qué escalera más bonita tiene, Maribel? Está muy bien. ¿Te gusta? Bueno, ya veis que es todo como muy, muy viejo, muy antiguo, muy rústico, pero bueno, ya os digo que tenemos mucha ilusión. Os la enseño por detrás. He de deciros que está bordada a mano y que bueno, que la vamos a estrenar el día 11 de agosto. En la asociación somos 30 mujeres y estamos súper contentas de haberla formado, muy unidas. La cómoda, la cómoda es de balancín. Es bajita, que no son cómodas, esta no es muy frecuente que se vea. Y bueno, pues también es muy bonita. Mirad, tiene los cajocitos. Este es el cuarto de los faroles, entonces lo hemos puesto así. Enfrente veis un achero, es que es muy típico en esta zona. Y ahí se ponían velas para los difuntos. Cada persona en la iglesia tenía su achero particular y ponía vela para sus propios difuntos. Bueno, pues yo le he puesto unos cables de la luz, esas cosas de cristal de la luz. Y bueno, esa es una tabla de lavar puesta al revés, que es la que utilizaban las mujeres para lavar en el río. Hace años, Maribel, la gente se casaba de negro. De negro, que es que llama la atención. Y a mí me llamó mucho la atención cuando, este traje nos lo ha regalado una persona de este pueblo. Y me llamó mucho la atención porque era negro. Y me decían que no, que no es que estuvieran de luto ni nada, que es que se casaban de negro. Y este es un traje de... Un traje auténtico. Auténtico, sí, sí, sí. Yo lo he puesto un poco ahí, pero es el traje auténtico. Y tiene alrededor de 200 años. Está también las... Lo que veis, las maniquíes que las hemos hecho con una... Bueno, pues ya lo veis cómo está. En fabricación casera. Es un trípode que he puesto con tres palos y una cabeza. Y estos también son de... Ya os digo, es primeros del 18. Con el sombrero también, que tiene muchísimos años. El sombrero tiene muchísimos años. Guarda un poco de todo, ¿no?, en este museo. Sí, pues verás, hay máquinas de coser que nos encantan. Lo que pasa que, claro, ya se nos ha quedado pequeño. Y, bueno, pues vamos recopilando lo que podemos, comprando lo que podemos. Y luego hay gente muy buena que nos siempre dice esto para vosotros. Y lo vamos poniendo aquí. Así que es un poco nuestro museo y familiar. Por ahí tenemos más ropa, ¿no? Aquí tenemos una levita, que también es muy antigua. Ya os digo, de más o menos... ¿Veis? ¿Cuántos años puede tener, Maribel? Pues lo que os digo, yo esto calculo que sería de primeros del 18. Yo pienso, no lo sé. Es un cálculo que yo he hecho así. Pero ya veis las telas, cómo son. Bueno, lo conserva ahí bastante bien, además. Para los años que tiene. Tratamos de que, bueno, de vez en cuando le quitamos el polvo. Es que tampoco podemos hacer otra cosa con esto de los trajes. No tenemos vitrinas ni nada. Ni lo vamos a poner. Esto es nuestro. Y banderas muy antiguas. Y banderas muy antiguas. Os voy a enseñar una. Bueno, aquí en este rincón también hay banderas que se utilizaban en el pueblo hace muchos años, cuando era la procesión del corpus, la procesión del sagrado corazón, etc. Y luego, bueno, pues estas son banderas de aquella época que hubo. ¿Lo veis? Esto que podemos ahora contemplar data del siglo XVIII. Los retablos y la estructura arquitectónica de este templo. Anteriormente, antes del siglo XIV, hubo otra iglesia que era de una sola nave. Estaba construida la mayor parte de tapial y de adobe. Y debido al material utilizado en la construcción, pues llegó un momento que hubo que reconstruirla. Entonces, a finales del siglo XVI, allá cuando reinaba Felipe II, se hizo una reforma total de la iglesia. Se hicieron las tres naves porque la iglesia primitiva no tenía bóvedas. Tenía un techo adintelado y parte de ese material todavía se puede observar encima de las bóvedas que constituyen la estructura del tejado. En este lugar estaba, hasta el año 1972, un retablo de gran valor, que es de estilo plateresco y que actualmente se encuentra en el Museo Diocesano. Este retablo, pues tiene tablas de Alonso Nicóin de León y otras de Juan de Borgoña. Estamos en la laguna de Marcilla, que es algo emblemático para el pueblo. El origen del agua que viene aquí, la mayoría es de la lluvia. El agua que cae en los campos, cuando rebosa a través de los arroyos, llega hasta la laguna. También hay un pequeño malantial en el medio que hace que no se ha llegado nunca a secar del todo. En tiempos pasados era utilizada como recurso para captar agua. Aquí venían las mujeres a lavar, estaba a todo alrededor preparada para poner los bancos. También venían aquí las ovejas a beber. Y entonces, pues siempre ha sido algo emblemático para el pueblo. Incluso, pues también hay canciones sobre ella. Las choperas que hay alrededor, pues servían de sitio para venir los jóvenes, algunas veces, aquí a disfrutar de la sombra y del paisaje. Y la laguna ahora mismo es uno de los ecosistemas donde se puede observar los cambios que efectúa el hombre sobre la naturaleza. Yo esta laguna de niño la he conocido y estaba totalmente llena de vida, de ranas, de otra serie de animales. Ahora mismo solamente quedan aves. Y yo entiendo que el cambio en el ecosistema, antes estaba, por ejemplo, lleno de vegetación el agua, se debe principalmente a los vertidos que vienen del campo. Concretamente ahora, la nueva autovía proporciona mucho agua a la laguna, porque a poco que llueve, enseguida entra el agua. ¿Qué problema tiene esto? Que en invierno se echa cantidad de sal y parte de esa sal que se echa en la autovía acaba terminando en la laguna. Y lo mismo, pues vienen los pesticidas y los abonos y fosfatos que huchamos en el campo. Entonces, eso ha hecho que vaya cambiando el ecosistema. ¡Gracias!